Bonitos, lindos, ojitos, los que tiene mi lupita Bonitos, lindos, ojitos, que tiene mi chaparrita Pero los hice llorar, cuando les di la noticia Me voy, me voy para el norte, yo le dije a mi lupita Cuida bien a nuestros hijos, chaparrita consentida Me duele mucho dejarlos, pero no hay de otra mi vida Cuando llegue a California, luego, luego te hablaré Pero si no hago trabajo, a Chicago yo me iré Tal vez hasta Carolina, o en Texas me quedaré Para todos los hombres que se encuentran en el norte A la hora de mi partida, sentí ganas de llorar Los labios de mi lupita, comenzaron a temblar Deseándome buena suerte, Dios te ha de acompañar Un beso le di a mis hijos, después agarré camino Poco a poco me alejé, entre mis seres más queridos Solo llevando en mi mente, llegar a Estados Unidos Cuando llegue a California, luego, luego te hablaré Pero si no hago trabajo, a Chicago yo me iré Tal vez hasta Carolina, o en Texas me quedaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!